Por instrucción del INAI, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, deberá ser pública el acta del Comité Ejecutivo de Crédito, mediante la cual se aprobó el acuerdo para otorgar un crédito destinado a la obra de la autopista estatal de Cuota, Toluca-Naucalpan, en el Estado de México, luego de reservarla aludiendo el secreto bancario. En particular solicitó al Banco Nacional de Obras y Servicios, mejor conocido como Banobras, tres contenidos relacionados con la autorización de recursos por 2.775 millones de pesos para la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan. Banobras respondió que no fue posible localizar la información relacionada con su consejo directivo y reservó el resto por secreto bancario. Este asunto fue expuesto en sesión pública por el comisionado Joel Salas, cuya ponencia tuvo acceso a los documentos en cuestión, de donde se desprende que la documental rinde cuentas de los actos de autoridad de los órganos reguladores de Banobras en la toma de decisiones para el otorgamiento de un crédito y no se encuentra protegida por el secreto bancario. La empresa responsable de la obra pública a la que se refiere el caso que hoy estamos exponiendo también se relaciona con el Grupo IGA, pero no fue incluida como una línea de investigación de la Secretaría de la Función Pública. Se trata de la relación contractual que Banobras sostiene con la autopista de vanguardia filial de constructora Tella respecto al otorgamiento de créditos para financiar la construcción de la autopista que ya mencioné, Toluca-Naucalpan. Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de Banobras y le instruyó a entregar la información en los términos referidos. Gracias por ver el video.